El examen de grado es un evento académico donde participaron 16 estudiantes de la carrera de administración de empresas con mención en desarrollo empresarial. Es gratificante para cada uno de los docentes ver la culminación de estudios de este grupo de jóvenes. Realmente es muy gratificante para uno como docente que ha estado en todo este proceso con ellos desde el inicio de su educación universitaria. Ha sido sumamente gratificante verles ahora ya graduados a estos 17 jóvenes con tantas dificultades, muchos de ellos, tal vez no necesariamente en su aprendizaje, sino dificultades familiares, personales, enfermedades altos y bajos que tenemos como personas. Pero verles ahora ya culminar su proceso es realmente muy alentador, muy alegre y saber que van a entrar en un mercado laboral que muchos de ellos ya están trabajando. Y eso es sumamente extraordinario. Pues se siente una gran satisfacción, se siente haber cumplido lo que la universidad demanda de nosotros como profesores. El examen de grado es una de las formas de culminación de estudios para las carreras contables, donde el estudiantado ya aprobado se incorpora al mundo laboral con el liderazgo orientado al bienestar de la sociedad, con la calidad y calidez humana que impregna esta casa del conocimiento. Estudiar en Huracán le permite a los jóvenes herramientas para llevarlo al campo laboral. En este caso, los que ya laboramos sabemos que la Universidad de Huracán le facilita todos los conocimientos para que el día de mañana que estemos laborando nosotros, como jóvenes graduados de Huracán y más en esta carrera, que es una de las carreras más bonitas y que genera nuestra alma mater, que es Huracán. Huracán se enfoca en formar hombres y mujeres con conocimiento para que vayamos a enfrentar la realidad que estamos viviendo en el mundo constante. Entonces, yo invito a todos los jóvenes que quieran estudiar, que se acerquen a Huracán, que vengan a conocer Huracán y se enamoren de estas carreras. Ha sido muy maravillosa la carrera. Debo decir que ha sido una excelente carrera estudiar en Huracán, ya que no solo te enseñan lo básico de una carrera, también te enseñan principios, valores, que es lo fundamental para todo estudiante, es primordial. Y quiero decir que ha sido magnífico y nos sentimos satisfactoriamente con la carrera que nosotros hemos aprendido y hemos avanzado porque estamos sacando la mención y creo que somos los primeros en sacar esta mención. Fue un alto trabajo, fue un excelente trabajo de los maestros para nuestro aprendizaje. Quiero decir que fue muy bueno, muy excelente y que nos preparamos para este día y para culminar con esto. El proceso para el cumplimiento del examen de grado está normado en el Reglamento Académico de Huracán. El mismo consta de dos momentos, una primera parte escrito y otra segunda parte oral, teniendo cada una de las partes 50 puntos con un mínimo de aprobación de 70. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.